Música Estimados televidentes, bienvenidos al espacio informativo de Pintana TV donde los únicos protagonistas de sus noticias son ustedes, nuestros vecinos y vecinas. Esto es Pulso Local. A continuación los invitamos a revisar los titulares. Financia en completa mantención y limpieza del Corredor Santa Rosa del Transantiago. El Breakdance brilla en nuestra comuna. Comenzó proceso de vacunación contra la influenza. Los paraderos del Transantiago suelen ser víctimas de rayados, grafitis y acumulan gran cantidad de basura. Por eso la municipalidad logró un acuerdo con la empresa que mantiene los refugios de los buses urbanos en el Corredor Santa Rosa para hacer más periódicas las limpiezas, mantenciones y pintura de los mismos. ¿Quieres ver el antes y después? Te sorprenderás con los cambios que te mostraremos en la siguiente nota. Música Generar la conciencia necesaria para el cuidado de los espacios públicos no es un tema que se resuelva de un día para otro. Y uno de los puntos más sensibles en este aspecto es el de los paraderos del Transantiago, que a diario son víctimas de rayados, maltratos a la obra, sirviendo incluso como improvisados baños públicos o basurales, tanto en nuestra comuna como en muchas otras. Donde esta situación resulta más visible es en el Corredor Santa Rosa del Transantiago. El espacio público que cruza la Pintana para transportar a nuestra comunidad suele mostrar todo el deterioro propio de la falta de conciencia y cuidado de ciertos vecinos, en una situación que la municipalidad pretende remediar haciendo más constantes las labores de limpieza y refacción, en una tarea donde el aporte de la ciudadanía resulta fundamental. Y entonces, manos a la obra. En concreto, el acuerdo establecido con la empresa BSX contempló el exhaustivo trabajo de limpieza, mantención y pintura del Corredor Santa Rosa de la Pintana. Un proceso largo que implicó una ardua labor en 46 puntos de la comuna y donde los trabajadores a cargo se encontraron con varias dificultades. Este es un trabajo constante del municipio, la preocupación por la habilitación del Corredor Santa Rosa, en virtud de que todos recordarán está bastante deteriorado. La idea es entregarle a todos los vecinos un corredor en el estándar que ellos merecen y para ello se está justamente acondicionando todo lo que es el corredor, comenzando en una primera etapa con la mantención de los paraderos, que consiste básicamente en rehabilitarlo, en pintarlo, en limpieza, que es muy importante, y en habilitar la iluminación correspondiente a cada sector de parada para que los usuarios puedan acceder al transporte público en condiciones de seguridad. En todos los puntos la labor fue desgastante, pero mientras algunos paraderos solo requerían leves arreglos, otros lucían casi como basurales y se habían convertido en verdaderos baños públicos, por lo que el cambio era muy necesario. Y los resultados saltaron a la vista. Nosotros nos demoraba aproximadamente entre dos y media, tres horas más o menos por paradero. Va a depender de la complejidad que tenga el paradero, porque hay paraderos que están súper sucios y paraderos que son relativamente limpios. En este caso se sacan lo que es graffiti, todo lo que es graffiti de arriba de los pasamanos, los cielos, todo lo que es pintura de los pisos, y todo lo que es suciedad del piso igual. Se trata de dejar el paradero impecable para que la gente lo pueda usar. La calor y la gente que de repente cuando se moja un poquito los automovilistas, igual como que se enfada un poquito cuando les salta un poquito de agua en el vidrio. Igual nos llevamos sus retos por ahí. Es por un bien de ellos, es por un bien de ellos para que la gente aprenda también a cuidar un poquito el tema, porque es para ellos mismos. La buena noticia, además del mejoramiento de estos espacios que son utilizados por toda la comunidad, es que esta será una política constante de la Municipalidad de La Vintana. Así lo aclaró el Jefe de Ingeniería de Tránsito de la institución, que estableció la periodicidad de los trabajos venideros y el involucramiento de otros departamentos municipales, todo con el objetivo de hermosear y hacer más grata la espera del transporte colectivo. Hemos planificado la demarcación completa del corredor, por lo menos dos veces en el año, y esta mantención de los paraderos tendría que ser por lo menos tres veces en el año, obviamente de acuerdo a las necesidades reales que se detectan en cada punto. Si hay un paradero que necesite mantención más prioritaria, obviamente va a tender a recibir esta atención también de forma prioritaria. La Dirección de Gestión Ambiental nuestra va a tener a cargo toda la mantención de las áreas verdes, de hecho ya lo está realizando, los vecinos han podido verificar que dentro de nuestra comuna la diferencia cuando uno va transitando por el corredor es evidente, o sea, tenemos áreas verdes, los árboles están cuidados, y justamente todo ese desarrollo lo está haciendo la Dirección de Gestión Ambiental. La micro del respeto por el cuidado de los espacios públicos llegó a su paradero. Pero además del compromiso municipal, resulta de suma importancia que la ciudadanía se responsabilice en la intención de mantenerlos en buen estado, evitándolos rayados, convertirlos en basurales y destruirlos. No tire la basura desde los buses a la calle, tus hijos merecen una comuna limpia. Es tarea de todos respetar los lugares que son de toda la comunidad. Niños y jóvenes de nuestra comuna buscan salir de la rutina y abrirse camino en el arte callejero del breakdance. La escuela Non-Stop Family es una agrupación que promueve el movimiento hip-hop, pero más que un conjunto de baile es una familia. ¿Quiere conocer más sobre este colectivo? No se pierde entonces el siguiente informe. Son muchos los jóvenes y niños que buscan producir un cambio social a través de fundaciones o pequeños grupos formados en las calles, que día a día luchan para mejorar su entorno y erradicar problemáticas como la delincuencia, las drogas y hasta la prostitución. Desde hace más de cuatro años, Daniel Enríquez se refugió en el arte callejero del breakdance, el baile urbano, cuyas raíces la podemos encontrar en los años 60 y que forma parte de la cultura del hip-hop. Daniel creó la agrupación Non-Stop Family, en la que trabaja con más de 40 participantes, quienes mediante la práctica del breakdance combaten el mal camino. Nosotros sabemos que el breakdance es un deporte urbano poderoso. Entonces vemos que muchos jóvenes están buscando algo que hacer, tienen ansias de identificarse con algo. Y acá en la población el riesgo social es grande, entonces como jóvenes que necesitan algo y hay riesgo social, nosotros nos metemos en medio para que nos busquen a nosotros, se incluyan con nosotros y acá ustedes lo pueden ver. Combinando el hip-hop, la educación y los valores de una familia, la agrupación Non-Stop Family quiere demostrar que a través del arte del baile se puede luchar por una comuna distinta. Y eso queda claro al constatar la composición de sus miembros, cuyas edades van entre los 3 y los 35 años, sin diferenciación de sexo, nacionalidad o color de piel. Claramente me parece muy bien, o sea, como nosotros le hicimos acá un b-boy o breaking más, es un delincuente menos, un drogadicto menos. Aparte también tratamos de inculcarle valores, no solamente hacemos breaks, sino que también les conversamos. Acá por ejemplo nos pueden desigar a vatos, nos podemos ver en actitudes violentas con los compañeros, le llamamos rápidamente la atención, entonces esas cosas son cosas que van quedando para la posteridad en su vida. Ver al tío Dani haciendo las mortales, lo vi y quise hacer al tiro como él. Mis padres me pusieron todo el apoyo, me dijeron que si me gustaba, que ellos me iban a apoyar y que me iban a comprar todo lo que necesitara en esto. Yo le diría a los chicos que tal y como han entrado, niños que tienen problemas con las drogas, se puede, se puede superarse esa atadura, se puede ser mejor, y no se trata por un tema de educación, se trata por liberarse de todo eso malo, de lo marginal, porque una población no significa delincuencia, no significa pobreza en sí, algo malo, significa que nosotros podemos más que los que están arriba, y tenemos fuerza. Entonces nosotros vamos a seguir creciendo con esto, y esperamos que más gente venga, más gente se una. Mientras los niños y jóvenes del Nome Stone Family hacían sus piruetas, fueron visitados por la alcaldesa Cláudia Pizarro. Oportunidad perfecta para aplaudir la destreza de este colectivo, cuyo movimiento urbano está muy presente entre los jóvenes de nuestra comuna. A mí me parece muy bien que se apoderen de los espacios públicos, bailes así como Brick Dance. Siento que ellos están haciendo algo útil, están super motivados y entusiasmados, y lo que hay que hacer es apoyarlos. Aquí vemos niños desde los tres años que están practicando esto aquí en el espacio público, y es la idea, ocupar los espacios públicos, por lo tanto el municipio tiene que apoyar estas actividades. Ellos quieren dejar una semilla acá, otra en el castillo, y otra en el sector centro, por lo tanto me parece bien estos chicos que comenzaron en una esquina bailando, pero hoy día ya están organizados. Iniciativas como esta, que se apoya en el arte y la cultura para crecer, son las que demuestran que la gente de La Pintana también quiere superarse y luchar contra la estigmatización por un camino y un destino mejor. Por estas razones, si usted desea participar en esta agrupación, no duden en comunicarse con el tío Dani por el teléfono 98-6306-709 o sígalos por Facebook como NOM Stop Family Group. La campaña de vacunación comenzó este miércoles 15 de marzo y es de carácter gratuito para todas las personas que pertenecen a los grupos más vulnerables frente a la enfermedad, como menores y tercera edad. Tú sí, tú, yo te vacunaste con la influenza, hazlo por ti, por ellos y por ellas. Cada año miles de personas mueren en el mundo debido a la influenza y muchos requieren de hospitalización. Esta enfermedad se contagia a causa de un virus que se transmite desde una persona a otra al toser, estornudar o mediante las secreciones nasales. El virus es responsable de severas infecciones, especialmente respiratorias, que pueden causar complicaciones de gravedad. La influenza es una enfermedad respiratoria aguda y que es muy fácil de transmitirse. Se transmite a través de las gotitas que son infectadas y que salen cuando uno estornuda, cuando uno tose. Por lo tanto, es muy fácil de transmitir. Es muy común que los pacientes nos digan para qué nos vamos a vacunar si me refrio igual todos los años. La influenza no es lo mismo que la enfermedad causada por un refrio común, y eso es importante destacarlo. La campaña gratuita de vacunación se inició el miércoles 15 de marzo y se prolongará aproximadamente por dos meses. Anualmente ocurren entre 4.000 y 6.500 hospitalizaciones asociadas a la influencia a nivel nacional, con un mayor riesgo en las personas mayores de 65 años y en los menores de 5. En relación a la mortalidad asociada, entre 400 y 500 decesos se producen anualmente, siendo el grupo etario de la tercera edad el más afectado. ¿Por qué se solicita o por qué es urgente o por qué se indica? Es porque la principal forma de prevenir la influenza es a través de la vacunación. No hay otra medida más eficaz que la vacunación contra la influenza para prevenir la enfermedad producida por la influenza y las complicaciones que puede generar esta enfermedad, que no solo en Chile, sino que a nivel mundial, genera muchas hospitalizaciones, genera mucha demanda asistencial y por ende colapsan los servicios de urgencia, colapsan nuestros centros de salud también por consulta por este motivo y de ahí se genera la necesidad de que las personas que son más vulnerables o que son más susceptibles de que tengan complicaciones producto de la influenza sean vacunadas. Para este año, el Ministerio de Salud adquirió a través de una licitación pública las vacunas InfluVac y Vaxigrip multidosis, que cumplen con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre cepas para el hemisferio sur. El riesgo es serio, por lo que llamamos a la comunidad acercarse a su CESFAM y solicitar la vacunación. Las personas que no vivan en la comuna, pero trabajan cerca de uno de nuestros CESFAM, también pueden solicitarla. ¿Por qué es importante vacunarse todos los años? Porque todos los años cambia la circulación de este virus. Este virus muta muy fácilmente y, por lo tanto, la presencia de los virus que se generaron el año pasado pueden ser distintos en el año que estamos actualmente. Por lo tanto, son entidades de salud internacional los que definen cuáles son los virus que van a circular durante el hemisferio sur y, de acuerdo a eso, es la compra que se hace adecuada de vacunas. Recordamos que vacunarse es la primera medida que se debe tomar para cuidarnos y evitar los posibles daños derivados de esta enfermedad. Los grupos de riesgo son los siguientes. Las embarazadas a partir de la décima tercera semana de gestación, los niños y niñas desde los seis meses hasta los cinco años, once meses y veintinueve días, y las personas de sesenta y cinco años y más. Si nosotros nos vacunamos, no solo nos estamos protegiendo nosotros, sino también vacunamos a quienes nos rodean en nuestra familia. Por lo tanto, el llamado es a vacunarse, acercársela más pronto a los vacunatorios que están en nuestra comuna, en los distintos SPAM, en los puntos de vacunaciones, que además vamos a estar actualizando a través de las páginas de Facebook de la Dirección de Salud, a protegernos para estar este invierno de la mejor forma posible, en especial a los adultos mayores. No queremos tener adultos mayores que estén hospitalizados o que tengan complicaciones producto de la influenza. Recuerde que esto no es igual a un resfrío común y por lo tanto, es tarea de todos exigir nuestro derecho a vacunación de acuerdo a los grupos objetivos ya planteados. Y con esta última nota finalizamos el informe del día de hoy. Si quieren volver a ver estas imágenes, recuerde que pueden ingresar a nuestras páginas web www.pintana.cl o al www.pintanatv.cl También los invitamos a revisar nuestras redes sociales oficiales como nuestro Facebook, Muni Pintana o nuestro Twitter, Muni La Pintana. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos como siempre en un próximo Pulso Local. ¡Gracias!